Desde que Puerto Montt entró en cuarentena total a causa del coronavirus, es justo en agosto el mes histórico de más alta demanda de atención ciudadana, ya que se realiza el pago de los subsidios anuales de CENSE, bono trabajo de la mujer y subsidio al empleo joven. Antes de la medida sanitaria, desde la dirección regional de CENSE Los Lagos se reforzaron los canales remotos para responder a las consultas de los usuarios, con la socialización de los teléfonos y correos electrónicos de los ejecutivos, redes sociales Facebook y Twitter, pero además con una nueva herramienta anclada en la página nacional de CENSE, el asistente virtual de subsidios. Según explicó el director regional del CENSE, Sergio Heger, la nueva plataforma de atención de público responderá sin restricción horaria a través de la página de subsidios en CENSE.gov.cl y resolverá de manera automática las consultas que ingresen las personas beneficiarias del subsidio al empleo joven y del bono al trabajo de la mujer. Con esta tecnología los usuarios, dijo, podrán consultar con un bot o programa informático a través del cual obtendrán información sobre sus pagos mensuales y los requisitos de postulación a ambos incentivos a la contratación. Estamos muy contentos de poder hacer el lanzamiento oficial del programa de PECAMIPE a través del Ministerio del Trabajo y Prevención Social y el Ministerio de Economía para ir hoy día en apoyo de una de las personas que están más afectadas producto de la pandemia que ha ocurrido en nuestro país. La verdad las cosas que los microempresarios generan una cantidad importante de empleo y hoy día nosotros como CENSE estamos entregando esta herramienta que son cursos online que son más de 7.000 cupos a nivel país y por supuesto también esto considera 100 cursos de capacitación que son totalmente online para entregar un apoyo, para poder apoyar a todas las personas que hoy día lo están pasando mal y tienen un microemprendimiento. Estas capacitaciones son para los dueños de las microempresas, son para los trabajadores de las microempresas también y por supuesto para los socios que también puedan estar asociados con estos microempresarios. Por su parte el Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevara, señaló que esta iniciativa es una solución tecnológica muy actual para la atención ciudadana y permite resolver las consultas más recurrentes de las personas de forma rápida y sencilla. De esta manera, dijo, ayudamos a descongestionar otros canales de atención que han tenido una alta demanda histórica por parte de la ciudadanía. ...de las pequeñas y microempresas del país y de nuestra región. Por eso actualmente estamos hoy día lanzando estos 7.000 cupos y que son en forma online para todos estos trabajadores y empleadores que lo han visto, lo han pasado muy mal durante este tiempo de pandemia. Por lo cual, es una tremenda oportunidad de aprovechar el tiempo y capacitarse en forma online. Los cursos son gratuitos y pueden postular desde el día de hoy a través de la página www.cense.cl. Hazlo ya. Lo propio explicó el Ceremia de Economía Francisco Muñoz, quien destacó la importancia del proceso de pago anual del bono del trabajo de la mujer y del subsidio al empleo joven. Estos subsidios, dijo Decense, son aportes monetarios del Estado para mejorar los ingresos de trabajadoras y trabajadores que pertenecen al 40% más vulnerable del país, indicó la autoridad. Bueno, el curso de Pega MIPES es precisamente una alianza entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y Cense precisamente para capacitar el instrumento que permita aumentar la capacidad de conocimiento digital y también de comercialización de parte de las MIPES. En este sentido, el presidente César Piñera nos ha mandatado a trabajar en conjunto para la replicación económica y esta herramienta, Pega MIPES, se suma a todo lo que significa Digitalizatopimia de Ministerio de Economía en la cual también se complementan otras cinco herramientas de conocimiento digital, de marketing y por supuesto aprovechar esta instancia de que el 70% de las compras por internet han ido aumentando mensualmente por lo tanto invitamos a todos los microemprendedores, como lo mencionaba también el Ceremi, a sus trabajadores y a sus asociados a capacitarse para incorporarse en este mundo de la economía digital. Según datos de la Subunidad de Atención Ciudadana de Ciencia a nivel nacional de un total de 121.903 consultas ingresadas entre enero y junio de este año, un 43,1% corresponde a usuarias del bono al trabajo de la mujer y un 20,8% a usuarios del subsidio al empleo joven. Esto refleja que ambos subsidios alcanzaron un 63,9% respecto del número total de consultas ingresadas a través de todos los canales de atención. Entre las solicitudes de información más recurrentes se encuentra el pago de subsidio mensual, los procesos de postulación y el pago de subsidio anual.